Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás Como ahora ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás na' más Sarandonga y óyeme cantar, sarandonga y óyeme cantar Sarandonga y óyeme cantar, sarandonga y óyeme cantar Sarandonga y óyeme cantar Sarandonga y óyeme cantar, 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 sarandonga y óyeme cantar En un mundo tan irreal, no sé qué creer Y amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Chimbala, ye, cuando veo el sol beijando el mar Chimbala, ye, toda vez que le vaya a mozar Chimbala, ye, cuando veo el sol beijando el mar Chimbala, ye, toda vez que le vaya a mozar Chimbala, ye, cuando veo el sol Chimbala, ye, cuando veo el sol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!